La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Guamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, En la prisión, corrieron a bailar el rock El ronco dijo, el gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieres, pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock 10 9 8 7 6 Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo En mis brazos te dormí Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Tú me has enseñado Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro sí Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado Lo que tú no estés aquí Lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti Por eso es mi sufrir Sufro sí Sufro sí Y es por ti Sabiendo que te perdí Pensando que te quiero Aunque tú no estés aquí 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 Vuelve a mí dulce bien Que bien sabes que te espero Y yo nunca, nunca, jamás Te olvidaré Al besar siento yo Que te entrego toda el alma Porque es tuya y tuya será Hasta el final Tu hermosura Es como una rosa Que me hace sentir Locamente De pasión Mi bien Vuelve a mí Dulce amor Que bien sabes Que te espero Pues yo nunca, nunca, jamás Te olvidaré Tu hermosura Es como una rosa Que me hace sentir Que me hace sentir Locamente De pasión Mi bien Vuelve a mí Dulce amor Que bien sabes Que te espero Pues yo siempre Pues yo siempre Siempre a ti Te amaré Siempre Te amaré Aquí Me recargué En el farol Para esperar No pienses Que es por ti O para robar Pues bien Tú piensas Ni estoy Por ti Ni por robar Muy pronto Tú verás Que espero Aquí Yo espero A tu vecina Pues ayer La conocí Cuando tú Me acababas De cortar Oh sí Oh no Ves que te dije Que me la ibas A pagar Ella es tan linda Y tan graciosa Y sus padres Tan simpáticos Y pienso Que en la gloria Voy a estar Ayer en la escalera Cuando me iba A despedir Sus padres Despronto Me invitaron A pasar Que tal Mi joven Como esta Se queda Hoy usted Será el perdón Del tiempo Que le he de quitar Oh sí Oh no Me tratan Como si fuera Un sultán Verás Que por ardor Te estoy mintiendo Y que por tu amor Estoy muriendo Y en el farol Por ti Estoy esperando Verás Verás que no es verdad Cuando la veas Llegar Tan linda Y tan graciosa Y sus padres Tan simpáticos Y pienso Que en la gloria Voy a estar Ayer en la escalera Cuando me iba A despedir Sus padres Pronto Me invitaron A pasar A pasar ¿Qué tal Mi joven Como esta Se queda Hoy usted A cenar Perdón El tiempo Que le he de quitar Oh sí Oh no Dices que ya Todo terminó Dices que mi amor Ya te cansó Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tú me lo pides Ya me voy Te pido reflexiones Te pido Que te pongas A pensar No estaré A la hora Del adiós No podré Ver juntos A los dos No olvides Que te quiero No olvides Quien fui yo Si tú me lo pides Ya me voy Dices que lo nuestro Se acabó Y que no te pida Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Si tú me lo pides Ya me voy Te pido Reflexiones Te pido Que te pongas A pensar No estaré A la hora Del adiós No podré Ver juntos A los dos No olvides Que te quiero No olvides Quien fui yo Si tú me lo pides Ya me voy Hoy ya no sale el sol El cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está Yo te esperaré Para pasear Hoy te doy ese ideal Quizás Para enamorarnos Hoy yo te esperaré Y mi gran amor Te declararé Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Hoy yo me debo a ti Ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará Y yo te amaré Cada instante más Hoy yo me debo a ti De ti Vivo enamorada Yo quiero conseguir Que tu amor también Sea para mí El tiempo pasará Y aquí puede que volvamos Si todo es realidad Si es verdad tu amor Nada cambiará Yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Y yo te acariciaré Y yo te acariciaré Y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré Tú me besarás Yo te besaré Y yo te acariciaré Y tú cogerás Estoy tan solo, amor Que no puedo vivir Y por eso Esa carta escribí Oh, recuerdo que el sol Se reflejaba en ti Y la arena tu cuerpo cubrió Oh, si el amor en ti Se llega a borrar hasta el sol Yo creo Dejaría de brillar Estoy tan solo, mi amor Que no puedo vivir Y por eso Esa carta escribí Amor Si el amor en ti Se llega a borrar hasta el sol Yo creo Tengo un golpe de suciente La historia de todos los enamorados Que buscan la felicidad Te vi pasar Ay, te vi pasar Estoy junto a mí Estoy junto a mí Loco de amor Loco de amor Yo te seguí Yo te seguí Que dura realidad Que dura realidad Que aquí te encuentro aquel Que aquí te encuentro aquel Te vas a ver Te vas a ver A un amigo infiel A un amigo infiel Él te miró Él te miró Él te miró Te vio venir Te vio venir Y te besó Y te besó Sentí morir Sentí morir Quisiera yo borrar Quisiera yo borrar Quisiera yo borrar Que gloria Que a todos Te deshaceré La historia de todos Los enamorados Que buscan la felicidad Por eso hoy Hoy es tu amor No quiero amar No quiero amar A otra mujer A otra mujer Que sea igual Que sea igual En la falla cruzar En la falla cruzar No volveré a mirar No volveré a mirar A otra mujer Que sea infiel Esta es la historia De amor y de gloria Que a todos puede suceder La historia de todos Los enamorados La historia De amor Aló, aló, calendario de amor Y yo llevo en busca de amor Aló, aló, la mujer que amaré En ti seguro encontraré En enero En enero La chica yo conocí En febrero La chica se fija en mí Solo canta, baila y sonríe al hablar El amor El amor rota su corazón Y ella Y ella No más cantará Para decir tú ven, tú ven, tú ven a cantar Este día Este día Este día Este día El amor Amaré Y ella En septiembre Nos besamos igual En octubre Nos querremos más En noviembre Feliz o feliz En diciembre La pareja que vivió sin mentir Y ella Y ella También lo dirá Igual, igual, igual Que el calendario de amor Sé feliz Sé feliz Sé feliz Aló, aló, calendario de amor Le voy cargando tu amor Aló, aló, calendario de amor Me haces de felicidad Melodía de amor Voz nacida del alma Chuchu Por tu amor Canto esta canción Melodía de amor Quiero oírte por siempre Chuchu Sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí Te conocí Me enamoré de ti De mí, de ti Y cuando Y cuando Y cuando te besé Mi amor No sé lo que sentí Si tú me quieres más Yo seré feliz Si amor me quieres tú Si amor te quiero yo Por siempre la ilusión O melodía de amor ¡Hasta! 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 Cuando te conocí ¡Hasta! 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 Hasta! ¡Hasta! 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 Oh, anoche fui por ti Sin pensar Lo que me iba a suceder Al llegar ¡Hasta! Tras de tu ventana Dos siluetas Distinguí En la oscuridad Con otro te encontré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Tu siluetas vi Tiernamente se acercó Te besó Te besó De tal forma te abrazó Te temblé Comprendí que ya tu amor Había perdido Yo no pude evitar Las lágrimas Y lloré Siluetas, 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 siluetas Dos siluetas vi Siluetas, 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 siluetas Siluetas, siluetas Vi que te abrazó Te he enojado Yo toqué Abra ya O la puerta O la puerta Tiraré La pareja La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que viene a molestar Salí Salí corriendo de ahí Sin parar A tu casa Al fin llegué Te llamé Te llamé Comprendí Al fin Mi error Contento Te abracé Qué confusión El número equivoqué Siluetas, 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 siluetas Oh, qué confusión Siluetas, 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 siluetas Seremos tú y yo Siluetas de amor Nena mía Ese día ha llegado Todo ha terminado Te vas de mi lado Yo me quedo solo Este día tienes que partir Estas despedidas son un poco tristes Creo que me beses una y mil veces Oh no, este día tienes que partir Espero que regreses junto a mí Yo con ellas te esperaré Te juro que tú eres para mí Amor, calor y mi luz Ese día ha llegado, todo ha terminado Te vas de mi lado, yo me quedo solo No, este día tienes que partir Oh no, este día tienes que partir Oh no, este día tienes que partir Espero que regreses junto a mí Yo con ansias te esperaré Te juro que tú eres para mí Amor, calor y mi luz Estas despedidas son un poco tristes Quiero que me beses una y mil veces Oh no, este día tienes que partir Oh no, este día tienes que partir Eso pasa a un tonto como yo Yo lo sé Yo lo sé que te perdí Que jamás ni no serás Eso pasa a un tonto como yo Y aunque tú ya no me quieras Yo siempre te adoraré Pues yo sé que soy un tonto como yo Si tu amor es de otro Yo te quiero más y más Pues yo sé que soy un tonto y nada más Pero yo que te quiero Me conformo con ser para ti Paparán, paparán, paparán Y nada más Paparán, paparán, paparán Como yo, si tu amor es de otro, yo te quiero más y más, pues yo sé que soy un tonto y nada más. Pero yo, que te quiero, me conformo con ser, para ti un gran tonto y nada más, para ti un gran tonto y nada más. La, 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 la. Yo te seguiré, a través del mundo entero, mil ríos abre de cruzar, merece de navegar, yo por ti. Te perseguiré, con los hombres junto a ti yo iré Porque nací para ti, y siempre contigo soñé Noche a noche anhelo Te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe de mirarte Yo te buscaré, como el ave busca el nido Y nada me hará desmayar, no descansaré hasta lograr Oír de ti, que me amas también Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con locura, con fe de mirarte Te perseguiré, como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé Noche a noche anhelo Un beso de ti Oír de ti Cualquiera que iba yo pensaba en ti Ahora risa me das, no lo hago más, tú fuiste para mí una vez amor y ahora no llegas ni a dolor. Una vez fuiste tú mi reina fiel, supiste cómo actuar, lo hiciste bien, ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién, a mí solo me queda algo de hiel. Te quises más, también te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Te quises más, también te veneré. Pero fui un tonto, me equivoqué y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués. Hermosa Laura, yo ya no te aguanto, queriéndote tanto, me siento infeliz. Trato de ser dulce y amable, oh, linda chica, eres mala. Hola, 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 hola. Oh, 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 oh Quiere, quiere, la, 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 la... Hermosa palabra, yo ya no te aguanto, me das dolores de cabeza, A mí me duele el corazón, que tú seas como eres, eres, eres dulce, linda, dulce, linda, dulce, linda, Laura. Hola, la, 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 la ¡Gracias! Eres, mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que esto da sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo de ti Alma mía, la gloria eres tú Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo de ti Alma mía, la gloria eres tú Con solo barro lo formó en su creación perfecta con sus dos manos un modelo le dio la forma correcta y así fue que la creación llegó a su culminación ha creado un hombre y ve compañera una mujer una mujer con solo barro los formos o el gran maestro de perfección su obra pasmó volvió su amor en nuestro de noche agradeceré y de día también lo haré fue grandioso que con sal sal barro los formos oh 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 aquel barro la vida el alma el amor le dio un mundo entero le construyó no hay temor que pasará sé 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 que él por mí vendrá y así fue que la creación llegó a su culminación ha creado a un hombre y le y le compañera una mujer una mujer una mujer déjenme decirle es que pasó ha creado ha creado un hombre después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido después que todo te lo dio mi pobre corazón son herido has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura por la amargura de un amor igual al que me diste tú ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor y si y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor que en la cereza ser tan maduras eso lo sé que tú eres joven y muy bonita también lo sé tal vez el sol sobre tus labios se posarán y tu boquita tierra te amadurará para abril o para mayo veré que me ofrejan la primera prueba prueba de amor para abril o para mayo pena un poquito de coraje que te pasará de coraje Música Para abril o para mayo veré Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo veré Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo veré Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo veré Que me ofrezcan la primera prueba de amor Tienete en mis brazos y soñar junto a ti Yo quisiera conseguirtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Contenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera Conseguirtelo todo Y llevarte por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Pero lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Comprendecir Como hoy me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Comprendecir Comprendecir Como hoy me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que siempre estoy como yo Porque jamás podrás olvidar Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia baby dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia baby dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Ritmo de la lluvia Ritmo de la lluvia No dejes que llores solo Ritmo de la lluvia Ritmo de la lluvia Ritmo de la lluvia Ritmo de la lluvia Yo ya me voy Ritmo de la lluvia Al puerto donde se haya La barca de oro Que debe conducir Yo ya me voy Solo vengo Solo vengo a despedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverás Tus ojos abrirán Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós Tus ojos A mirarme Escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares Los mares Con mi llanto Adiós Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós No volverás No volverás Tus ojos A mirar No volverás Cada vez que veo Por la ventana Miro para el parque Miro para el parque Sin cesar Las parejas Platican de amor De amor De amor Pero nada más puedo soñar Piénsame en vos Como amar de verdad Vos Viste a Dios Vos Como nadar en el mar Todo lo recuerdo Todo lo recuerdo bien Cosas Por las que uno llora Cosas Esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Ahora que me encuentro Ya muy solo Muy solo Todos mis recuerdos Son de ti Ay son de ti Pero ya no tengo La esperanza Es solo una vez Volver a ti Piénsame en vos Como amar de verdad Vos Como un triste adiós Vos Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas Por las que uno llora Cosas Esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Ahora que me encuentro Ya muy solo Muy solo Todos mis recuerdos Son de ti Ay son de ti Pero ya no tengo La esperanza De solo una vez Volver a ti Piénsame en vos Como amar de verdad Vos Como un triste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas Por las que uno llora Cosas Esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Que poquito a poco Se queda sin luz Se queda sin luz Yo sé que se muere Cual pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida Yo he sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte Llanto Llanto Ay amor No sufras más por mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera Yo quisiera que tú Te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay amor Ya no me quieras Tanto Si no más puedo causarte Llanto Fue nuestra casa Luz de amor Por eso se llamó El hogar del sol naciente Bendito del Señor La casa La casa Donde todos Al vivir Con fe Brindaban siempre Su corazón Pleno De querer En la casa En la casa Siempre fraternal No hay pena Ven a mi Semor Donde todos Saben Respetar La ley De amor De Dios El hogar El hogar del sol naciente Es la casa Es la casa Y el altar Es impulso Santo De rezar Al encanto De su verdad De su verdad De su verdad Pero no hay De su verdad De su verdad Pero no hay De su verdad De su verdad Que lo conozco Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy se acerca a ti Aunque me beses con loca pasión Y yo te bese feliz Con la aurora que llega Muere un corazón por ti Aunque me beses con loca pasión Y yo te bese feliz Con la aurora que llega Muere un corazón por ti Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Yo sé que soy una aventura más para ti Dime que me amas y me atucerás. Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol, hasta el fin del sol. Hasta el fin del sol. Me tienes agobiado con tus besos. Me tienes fastidiado de caricias. Las cosas con exceso hacen daño y no quiero aburrirme de tu amor. Déjame solo aunque sea por un momento, déjame solo aunque sea por un instante. Y con la ausencia, con el tiempo y la distancia, aquel amor vuelve a nacer entre los dos. Me tienes agobiado con tus besos. Me tienes fastidiado de caricias. Las cosas con exceso hacen daño y no quiero aburrirme de tu amor. Déjame solo aunque sea por un momento, déjame solo aunque sea por un instante. Y con la ausencia, con el tiempo y la distancia, aquel amor vuelve a nacer entre los dos. Antes de conocerte, no había amado nunca. Ahora que estás aquí, todo es tan diferente. Gente que te pregunta, ¿por qué te quiero así? Yo, tú y las cosas, yo, tú y los amores. Cuando, 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 te vio muy cerca de mí, solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar. Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores. Aunque, aunque te estremezca el mundo, este mismo día solo quedarán, yo, tú y las rosas. Cuando, 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 te vio muy cerca de mí, solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar. Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores. Aunque, aunque te estremezca el mundo, ese mismo día solo quedarán, yo, tú y las rosas. Yo, tú y las rosas. Solo pienso en él, desde que lo vi de otra chica es. Yo, tú y las rosas. Ya tiene a quien querer Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Si, sí, 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 y mi tonto amor Últimamente Ya nos miramos Por pequeñeces Y todo aquello Que hasta ayer Hoy la rutina Ya le dio Ya le dio sabor a nada Reflexionemos Vida mía O nos condenaremos A vivir A vivir Eternamente Fingiendo amor Ante la gente Ante la gente Ante la gente Y a no soportarnos O nos condenaremos Indiferente Y todo aquello Que hasta ayer Nos quemaba Hoy la rutina Ya le dio sabor a nada Hoy la rutina Ya le dio sabor a nada Hoy la rutina Ya le dio sabor a nada Oh, 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 oh Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis sienes Que tiene tu boca Que muerde mis horas Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Que crece en mi alma Como mala hierba Ah, 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 ah Se paró Se paró Se paró El reloj de tu cariño Ya se paró Ya se fue Ya se fue Tu querer Que te engañe en mi alma Que te engañe de repente Ya, 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 ya Que te llore el corazón Ya, ya, ya Que padezcas lentamente Ya, ya, ya Poco a bajo Y con dolor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Si el amor Como en Dios Solo existe Allá en tu reino Maldita Maldita seas Por siempre Maldecir tu amor Deseo No que te mueras Deseo Con gran pasión Te engañe de repente Ya, ya, ya Que te llore el corazón Ya, ya, ya Que padezcas lentamente Ya, ya, ya Poco a poco Hoy con dolor Me abandonas Por dinero Maldita Me abandonas Sin pensar Maldita Que ni el resto De tu vida Maldita No tendrás Felicidad Maldita 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 Siempre Siempre Quieres Quieres Tanto Como yo a ti Dura Nunca me olvides Dime Dime No sé que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor, dame, dame tu vida, quíreme siempre, dame tu amor. Oh, siempre, quíreme siempre, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor. Y cuando beso tu boca, nada, nada es mejor, dame toda tu vida, y dame siempre, dame tu amor. Amor, amor. Ritmo de la lluvia me hace pensar, en las horas que aquí pasé, sobre mi tejado la escucho correr, y no te puedo olvidar. Con su tinquineo esas gotas traen, algo para recordar, fueron los momentos que pasé junto a ti, cuando te podía besar. Ritmo de la lluvia me hace pensar, siempre hay lluvia sobre mi jardín, el sol no brilla si no estás aquí, y alto de mis ojos no lo puedo contener. Con su tinquineo esas gotas traen, algo para recordar, fueron los momentos que pasé junto a ti, cuando te podía besar. Ritmo de la lluvia me hace pensar, siempre hay lluvia sobre mi jardín, el sol no brilla si no y al sol no brilla si no te puede besar. Ritmo de la lluvia me hace pensar, siempre hay lluvia sobre mi jardín, el sol no brilla, y no te puedo olvidar. Anoche no dormí, lo que hice fue llorar. Llegué al anochecer y vuelvo a padecer nuestra separación. Eterno insomio es No tengo curación Pues siento desmayar Y vuelvo a recordar La cruel separación Fue de ti Fue de mí La gloria de este gran amor Y ahora es al revés No queda más que un gran dolor Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir Siempre en mi mente estás Aunque no estés aquí El recuerdo de ti Y de nuestro amor No me deja dormir Yo soy aquel Que cada noche te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño Aquel que reza cada noche Por tu amor Y estoy aquí Y estoy aquí Para quererte Estoy aquí Aquí Para adorarte Yo estoy aquí Aquí Para decirte Que como yo Que como yo Nadie te ama Nadie te ama Yo soy aquel Que por tenerte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Amor, 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 amor Oh Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana Tuve un amor, ella me dejó Era mi vida, era todo para mí Mas un día, no sé por qué Ana se alejó de mí ¿Dónde estará? Oh Ana, oh Ana Oh Ana, oh Ana Todo ha cambiado desde que ella se alejó He comprobado que el cariño que me dio Era todo en mi vida Pero no lo comprendí ¿Dónde estará? Tuve un amor, ella me dejó Era mi vida, era todo para mí Mas un día, no sé por qué Ana se alejó de mí ¿Dónde estará? Oh Ana, oh Ana Oh Ana, oh Ana Oh Ana, oh Ana Oh Ana Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Echos de un amor Echos de un lindón Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Yo no sé cómo pude pensar en quererte amar así Yo no sé cómo pude llorar tantas veces pensando en ti El amor para ti El amor para ti no significa nada más que jugar Es mejor que te vuela Es mejor que te vaya Ya no quiero saber de ti Por eso ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 No creas tú que solo por ti me pongo a llorar El amor significa algo muy grande para mí Y en una nube yo tengo escondidas una ilusión Ese amor que muy pronto cerca de mí estará Por eso, hey, hey, tú, vete de aquí Hey, hey, tú, vete de aquí Hey, hey, tú, vete de aquí Déjame solo por mi pena No creas tú que solo por ti Me pongo a llorar El amor significa algo muy grande para mí Y en la nube yo tengo escondida una ilusión Ese amor que muy pronto cerca de mí estará Por eso, hey, hey, tú, vete de aquí Hey, hey, tú, vete de aquí Hey, 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 tú, vete de aquí Es la novia de mi amigo La de mi mejor amigo La que amo con locura Me muero Al ver que la tomo en sus brazos No, porque sin ella muero yo Ay, me guiño y me asombrí Me dice también te quiero Y no puedo traicionar Aquel que solo un buen amigo es Y lo quiero yo como un hermano Porque señor tiene que suceder Que yo la quiera y sea para él Porque recibo un castigo tan cruel Porque sin ella moriré Aunque es la novia de mi amigo Una de mi mejor amigo La que amo con locura Me muero Saber que por siempre yo la perderé Y sin ella pronto moriré Eres la novia de mi amigo La de mi mejor 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 amigo Voy a decirte que la quiero Y que nunca la podré olvidar Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré ver la paz Para toda la vida Para mí su felicidad Para mí me hace su nombre infeliz Enamorado De la novia Y que nunca la podré olvidar Enamorado Voy a decirte que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré verla jamás Para toda la vida Su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Enamorado Enamorado De mi mejor amigo Enamorado Para toda la vida Sin felicidad Para toda la vida Para 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 toda la vida Así te imaginé Enamorado Milagro de tu amor Enamor En los mares En los mares Siempre junto a ti estaré Es milagro de amor De amor Que me quieras A mí A mí Milagro de tu amor Por mí Milagro de tu amor Es milagro de tu amor Por mí Es milagro de tu amor Es milagro de tu amor Es milagro de tu amor Un milagro de tu amor Y desesperes Y desesperes Que el día El día Llegará Al de ver que suyo eres Que mucho La quieres Y pronto Tuya serás Debes de aprender Y de saber Lo que a ella Le ha de gustar Debes saber Qué hacer Para conquistarla Debes abrazarla Debes, debesarla Debes mostrarle Que mucho La quieres Debes mostrarle Que sabes amar Para poderla Para poderla conquistar No desesperes Que el día Llegará Al de ver Que suyo eres Que mucho La quieres Y pronto Llega pronto Muy pronto Muy pronto Tuya serás Debes de aprender Y de saber Lo que a ella Le ha de gustar Debes saber Qué hacer Para conquistarla Debes abrazarla Debes, debesarla Debes mostrarle Que mucho La quieres Mostrarle Que sabes Debes amar Que sabes amar Para poderla Para poderla conquistar No desesperes Que el día Llegará Llegará Hazle ver Que tuyo eres Que mucho La quieres Y pronto Llega pronto Muy pronto Muy pronto Tuya serás 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 Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso, que había que renunciar Nuestro amor fue tan grande, tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad Yo seguiré venciendo, el peligro de creerse Tú seguirás viviendo, la angustia de esperar Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras que nos dejas en luz Y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías Y por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando Estarás como estrella de mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo, seguiremos pecando Yo seguiré venciendo, el peligro de creerse Tú seguirás viviendo, la angustia de esperar Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Yo te amaré toda la vida Porque el amor nunca se olvida Siempre te seguiré Llevando en mi corazón Y tú serás mi inspiración Te llamaré de noche y día Te ofreceré mis alegrías Y luego juraré Por toda una eternidad Guardarte así Fidelidad Yo te amaré Toda la vida Y nada habrá Que me lo impida Pues mi cariño va Más lejos del bien y el mal Y sé que no hay Ninguno igual La, 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 la Yo te amaré toda la vida Porque el amor nunca se olvida Siempre te seguiré Llevando en mi corazón Y así serás mi inspiración Pronto te va a dejar Es lo que me dicen Pronto te va a abandonar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a hacer llorar Y es lo que me dicen Pronto te va a traicionar Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos dos seres Que nos amamos Porque Dios lo quiere Pronto te va a hacer un mal Es lo que me dicen Pronto te va a despreciar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Pronto te va a despreciar Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar Si triste estás por un amor Que te dejó Que te dejó un gran dolor Que te dejó un gran dolor Debes dejar ya de pensar Y lanzar Y lanzar tus penas Y lanzar tus penas al viento Que el viento las borrará La 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 Si a punto estás ya de llorar Un gran esfuerzo has de hacer Pues sabes bien Pues sabes bien Que ha de pasar Y lanzar tus penas al viento Que el viento las borrará La 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 Si triste estás por un amor Que te dejó un gran dolor Que te dejó un gran dolor Que te dejó un gran dolor Debes dejar ya de pensar Y lanzar tus penas al viento Que el viento las borrará La 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 Si a punto estás ya de llorar Un gran esfuerzo has de hacer Pues sabes bien Pues sabes bien Que ha de pasar Y lanzar tus penas al viento Y que el viento las borrará La 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 Voy a recorrer el mundo para Olvidar tu imposible amor Que vivirá en mí y no morirá Te quiero decir que te quiero a ti Y nadie jamás podrá Si nadie jamás podrá ocupar amor tu lugar Escucha lo que siento en mí Quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño es Lo único que puedo hacer Es recordar por siempre amor nuestro ayer Por siempre, por siempre Voy a recorrer el mundo para Olvidar tu imposible amor Que vivirá en mí y no morirá Escucha lo que siento en mí Quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño es Lo único que puedo hacer Es recordar por siempre amor nuestro ayer Por siempre, por siempre Voy a recorrer el mundo para Olvidar tu imposible amor Que vivirá en mí y no morirá Burmullo de amor 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 El dolor de no ser tu gran amor, mas no viviré, no viviré sin ti, no, no, no viviré, no viviré sin ti. No, 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 no viviré sin ti. No, 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 vida, no viviré sin ti. Oh, déjame soñar en la ilusión de ser tu amor. Estaré una vez pensando que me quieres mal, viviré con el dolor de no ser tu gran amor, mas no viviré, no viviré sin ti. No, 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 no viviré, no viviré sin ti. No viviré, no viviré sin ti. Jamás olvidaré, cuando en el parque me tuviste que dejar, tu despedida fue mortal, y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar. Yo no sé lo que pasó, pero mis ojos empezaron a llorar, de amargo llanto y ansiedad, y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar. Vago solo en el mundo, pensando que sin ti no he de vivir. Y llegas a mi llorar. Ni llegas a mis sueños, ni llenas mis ensueños, tu osturriza dueña de mi. Yo no sé lo que pasó, pero mis ojos empezaron a llenar de amargo llanto y ansiedad, y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar, entre la lluvia y mi llorar entre la lluvia y mi llorar sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí pensando que en un tiempo, en mis brazos te dormí sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí tú me has enseñado, lo que es el amor por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí tú me has enseñado, lo que es el amor por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí aunque tú no estés aquí, aunque tú no estés aquí aunque tú no estés aquí es como un diablo su amor, y sus ojos de ilusión y al verla yo me enamoré, pues entró en mi corazón son sus ojos muy extraños, y me han robado el corazón me han hechizado toda mi alma, y que me incitan al amor es como un diablo su amor, y sus ojos de ilusión que al verla yo me enamoré, que al verla yo me enamoré pues entró en mi corazón, son sus ojos muy extraños y me han robado el corazón, me han hechizado toda mi alma y que me incitan al amor, es como un diablo su amor es como un diablo su amor, y sus ojos de ilusión es como un diablo su amor, y sus ojos de ilusión es como un diablo su amor, y sus ojos de ilusión Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca Teresa, recuerdo aquella vez que te encontré tan sola Teresa, cuando besé por vez primero... Teresa, aló, 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 la mujer que amaré en ti seguro encontraré en enero, la chica yo conocí en febrero, la chica se pija en mí solo canta, baila y sonríe al hablar el amor ronda su corazón y ella, y ella no más cantará para decir tu en tu en tu en a cantar este día, este día este día, este día el amor mayor fin de mi se enamoró el amor llegó a su corazón yo soy feliz hoy que la amo yo como el ensino y nuestro amor creció y ella, y ella al fin ya me amó amando, amando, amando el calentario de amor solo a ti solo a ti solo a ti amaré y ella, y ella al fin ya me amó amando, amando, amando el calentario de amor solo a ti solo a ti solo a ti solo a ti igual que el calentario de amor sé feliz sé feliz sé feliz sé feliz tú también aló aló calendario de amor le voy cargando tu amor aló aló calendario de amor meses de felicidad vivo abandonado vivo sin ti Yo nunca he tenido suerte en el amor, sí, solo, solo y triste por tu amor. Mi vida está sola y en mi corazón hay una esperanza de encontrar tu amor, sí, solo, solo y triste por tu amor. Estoy triste, muy triste, te verás, cansado de tanto esperar, quisiera que mi vida acabara. Si tú no has de regresar, escribo esta carta con el corazón y con la esperanza de encontrar tu amor. Sí, solo, solo y triste por tu amor. Recuerda solo, solo y triste por tu amor. Tus ojos lindos son tus ojos. La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos. Quiero ver tus ojos. Quiero ver tus ojos. Quiero poder regresar y revivir la ocasión. Cuando te vi frente de mí, yo me enamoré de tus ojos. Desde entonces eres mi amor. Desde entonces eres mi amor y siempre lo serás. Mi corazón. Mi corazón en la hostilidad lo sentía morir. Más de pronto lo iluminaron. Más de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos. Benditos son tus ojos. Antes de irme déjame ver una vez más tus ojos. Benditos son tus ojos. La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos Quiero ver tus ojos Verlos solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi frente de mí Yo me enamoré De tus ojos Qué divinos ojos Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo será Mi corazón En la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Benditos son Tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Donde No dejes a tu amigo Si lo haces Te hace arrepentir Y sé que has de sufrir, ya verás, ya verás Ana, no olvides lo que digo, se va a enojar contigo Si lo haces te hace arrepentir, y sé que has de sufrir Ya verás, me ha dicho que tú, no le tienes compasión Al verlo, me ha dicho que tú, me ha dicho que tú No le tienes compasión, no lo quieres, no lo quieres, no lo quieres amar Ana, no olvides lo que digo, si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir, ya verás Me ha dicho que tú, no le tienes compasión Alberto, me ha dicho que tú, me ha dicho que tú No le tienes compasión, no lo quieres, no lo quieres, no lo quieres amar No olvides lo que digo, si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir, ya verás Ya verás Y sé que has de sufrir Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión Rin, 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 tengalén Quiero llamarte a ti Oh, 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 besos para ti Oh, 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 besos para ti Oh, 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 es mi corazón Que siempre anda en busca de tu amor En tus besos encontré el cariño que siempre anhelé Oh sí, mi amor, déjame decir Besos para ti, besos para ti Oh, es mi corazón, y siempre a la busca de tu amor Cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión Quiero llamarte a ti Besos para ti, besos para ti Es mi corazón, y siempre ando en busca de tu amor En tus besos encontré el cariño que siempre anhelé Oh sí, mi amor, déjame decir Besos para ti, besos para ti Oh, es mi corazón, y siempre a la busca de tu amor Corazón, corazón, no seas tan necio Corazón, me llene, corazón, tu fuerte latil No sabes Que me haces daño Deja, deja, deja ya de sufrir Me dijo, me dijo, que me quería Y yo, te entregue a ti Ahora, que no te quiero Quisiera, quisieras Mejor morir Ay, 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 corazón, yo sé que la quieres Y nunca dejarás de sufrir Por eso, yo te lo pido Deja, deja, deja ya de la ti Deja, deja, deja ya de la ti Ay, 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 corazón, yo sé que la quieres Ay, 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 corazón, yo sé que la quieres Y nunca dejarás de sufrir Por eso, yo te lo pido Deja, 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 deja ya de la ti Ay, 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 corazón, ay, 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 corazón, ay, 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 corazón Yo soy joven para ti Tú eres grande para mí Eso dicen por ahí Los que no saben, yo no tengo sino que ver al cielo y luego a ti Oh, ven, ven a mí La, 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 la Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más. Oh, ven, ven a mí. Oh, mi vida, oh, mi cielo, oh, mi amor, mi corazón. Yo quisiera verte ya, oh, 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 oh. El querer que siento aquí dentro de mi corazón es algo tan grande que no lo puedo contener. Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más. Oh, ven, ven a mi, ayana Ven a mi, ayana Ven a mi Ah, ah, ah Dí si me quieres Dime mi amor Dí si me adoras Dí por tu amor Dime mi vida Dime amas tú Sé que algún día Será antes de mí Nunca podré yo olvidarte Dime, siempre seré muy feliz Muy feliz Dime, dime Que siempre das Que siempre serás de mí Dime si me quieres Dime, dime mi amor Dime, dime Que si es verdad Que siempre serás de mí Dime mi vida Dime, si me amas tú 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 Sé que algún día Dime, si me amas tú 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 Yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios, Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Si nadie pudo avisarme, que me iba a engañar. Si nadie pudo avisarme, ahora ya me da igual, porque es muy tarde para contarle que no me amaba, que no le importé. Es inútil el buscarla, no la hallaré. Quiero explicarte cómo ella fue, de ojos grandes, muy grandes y cafés. Sus labios los besé, sabían como la miel, pero se fue. Si nadie vino avisarme, si nadie vino avisarme, no pude creer. Si nadie vino avisarme, ¿cómo iba a saber? Porque es muy tarde para contarle, porque es muy tarde para contarle que no me amaba, que no le importé. Es inútil el buscarla, no la hallaré. Quiero explicarte cómo ella fue, de ojos grandes, muy grandes y cafés. Sus labios los besé, sabían como la miel, pero se fue. Pero es muy tarde para contarle que no me amaba, que no le importé. Es inútil el buscarla, no la hallaré. Quiero explicarte cómo ella fue, de ojos grandes, muy grandes y cafés. Sus labios los besé, sabían como la miel, pero se fue. Sus labios los besé, sabían como la miel, pero se fue. Existe una vez un pueblecito, como en las películas de amor. Recuerdo que tenía su parquecito, y ahí pasábamos tú y yo. Fueron los días de amor en que cantábamos, todos los días salíamos a bailar. Éramos jóvenes, siempre jugábamos, toda era dicha y felicidad. La, 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 la. Ahora con el paso de los años, tú y yo nos volvemos a encontrar para revivir aquellos tiempos en aquel fantástico lugar. Fueron los días de amor en que cantábamos, todos los días salíamos a bailar. Éramos jóvenes, siempre jugábamos, todo era dicha y felicidad. La 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 la... ha llegado ya la primavera las flores que empiezan a brotar Las aves regresan a sus nidos, las palomas a su paloma Fueron los días de amor en que cantábamos, todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos, poder a dicha y felicidad Hey corazón, que sucede que no oigo tu latir Que te han hecho, di por qué te veo sufrir Debes confesarme si yo sufro por ti Si es por su amor No te quiere y la debes de olvidar Si es por eso sabes que él te trata mal